...y facilitador de técnicas de desarrollo personal, además de ser un gran conferencista internacional. Bienvenido a Fe Vida, esta es tu casa. Gracias, es un honor para mí estar acá y la verdad que felicito a toda la organización, aunque estuvimos un poquito demorados, por eso estuvieron esperando afuera, pero vamos a hablar de cosas lindas, interesantes, profundas y venimos de Terapia del Canto, hace un rato estuvieron armonizando el lugar los chicos de Terapia del Canto. Fíjense que es notable que estamos reaprendiendo aquellas cosas que deberían ser naturales, tenemos que recrear el canto, tenemos que recrear la risa, yo además doy yoga de la risa, cosas que son naturales, esenciales y que estamos perdiendo. Por eso vamos a hablar de sanación. Claro, la sanación no tendría ningún sentido si no hubiese enfermedad, desequilibrio, malestar, sufrimiento. Y vamos a tratar el tema de sanación personal, sanación planetaria. Detrás de mí hay una lámina de universo invisible. Con Eugenia Pavlov, mi compañera de vida, estamos haciendo un programa para Salta, Santiago del Estero y a través de la web para todo el mundo, que trata de las realidades invisibles, aquellas cosas que no podemos percibir a simple vista. Y que justamente Fe Vida es el germinario, bueno no sé si se dice así, el lugar donde germinan y crecen todas estas cosas que tienen que ver con aquellas realidades que no podemos percibir. Los ángeles, las hadas, la física cuántica, la filosofía, la espiritualidad, en cualquiera de sus aspectos. Y tenemos exponentes maravillosos que están estos cuatro días acá. Y bueno, la verdad que para mí es un honor compartir con ellos este espacio. ¿Qué es la sanación? Porque es una palabra que nosotros antes no usábamos. Los que son mayorcitos como yo, hace 30 años no conocíamos esta palabra. Lo más parecido que usábamos cuando nos acercábamos al término que tenía que ver con la armonización era algo así como la imposición de manos, algo traído a través de la religión, donde alguien, algún sacerdote o algún terapeuta, no terapeuta, algún sanador en esa época, e inclusive curanderos, le decíamos que qué hacía cuando trabajaban con energía, con la energía que no se ve porque todo es energía. Convengamos que desde lo cuántico nuestro universo es energía. Lo que vemos, percibimos en nuestras realidades más cercanas, es energía condensada. Y las energías lumínicas, las etéricas, son aquellas que no podemos percibir. Entonces, cuando alguien acerca una mano para armonizar y no estamos viendo qué pasa en el medio, ahora le decimos que eso es una sanación. ¿La sanación qué es? Es la vuelta al equilibrio, es la vuelta a la esencia. Es también, a veces lo asociamos a la curación, pero no son cosas iguales o semejantes. Sanación es un término que estamos utilizando desde hace algunos pocos años en relación a cuando un terapeuta, sanador, que realiza alguna técnica, está trabajando con estas energías, esta vibración, la energía invisible, y estamos a través de ella tratando de armonizar aquel desequilibrio que se ha producido en alguna persona. Decimos que la sanación es la vuelta al equilibrio, la vuelta a la esencia. Yo les voy a contar algo que tiene que ver con mi vida personal, para que ustedes entiendan de dónde vengo, qué es lo que hago, por qué me dedico a esto, y por qué en estos últimos 20 años he estado tan interesado en este tema. En un momento de mi vida importante, desencadenante de cambios y de crisis, tuve una depresión muy grande. ¿Quién no ha tenido, alguno de ustedes, algún dolor, sufrimiento, depresión? Seguramente todos pasamos por momentos en donde la vida nos está diciendo, hay algo que cambiar. ¿No es cierto? ¿Sí? Todos, ¿no? Claro, todos pasamos por momentos difíciles. De verdad que estamos tratando de reaprender cómo se vive. Y en ese momento de mi vida, estaba en momentos de mi separación, y no sabía cuál era el sentido de mi vida. De verdad que no estaba encontrando ningún rumbo, y estuve casi dos años, dos años, en una situación bastante lamentable. Ahora me pudo reír, por supuesto. Cualquiera que lo ve desde otro lugar dice, ah, bueno, tampoco es tan grave. Pero en el momento en que uno lo pasa, es grave. Y yo estaba pasando por un momento muy difícil. ¿Qué es lo que ustedes, nosotros, todos, hacemos, queremos hacer cuando estamos mal? ¿Qué queremos hacer? Cambiar, estar bien, buscar la felicidad, buscar cómo estábamos antes, ¿no? Vieron que es como cuando un tren sale de su curso. Lo que queremos es que el tren vuelva a su carril. Cuando nuestra vida sale del curso al cual estamos acostumbrados, lo que queremos es retornar a cómo estábamos por lo menos. Y luego de allí nos damos cuenta que no solo es posible retornar, sino que es posible mejorar, crecer energéticamente, en vibración y espiritualmente. En ese momento, desesperante para mí, porque yo lo vivía de esa manera, estaba muy mal emocionalmente, muy mal, muy triste, muy decaído. Y tuve ángeles que me ayudaron, pero ángeles acá en la tierra. Eran personitas que venían y me tiraban algo, me daban una aposta, un tip, algo que a mí me ayudaba. Por ejemplo, tenía un amigo que hacía artes marciales en una escuela de artes marciales chinos. Practicaba Qigong. Y me enseñaba a hacer ejercicios con la energía. Por supuesto, yo estaba bastante abierto, ya en ese entonces, a las cosas energéticas. Empezaba a leer sobre energía. Y gracias a esta técnica, el Qigong, empecé a mejorar mi energía vital. Claro, pobre, él me veía tan mal que decía, pobre pibe, este hay que ayudarlo. Entonces, vieron que siempre hay alguien que está ahí para darnos una mano. Este amigo mío me llevaba a sus meditaciones, en unas meditaciones muy raras, porque raras para mí, que yo recién comenzaba con esto. Hacían unas ruedas, se tomaban de las manos, empezaban a hacer circular la energía Qi, la energía vital. Y en algún momento de esta meditación, ellos empezaban a temblar espasmódicamente. Pero muy fuerte. Yo no. Claro, porque yo no sabía cómo hacer vibrar esa energía dentro de mi sistema nervioso. Y ellos sí. Entonces, empezaban a temblar mucho. Cualquiera que lo vea se asustaría, porque diría, estos tipos están mal, están en trance. ¿Qué les pasa? Sin embargo, ellos controlaban todo el proceso de energía y lo podían detener en cualquier momento. Cuando terminaba esta rueda, quedaban todos relajados, porque cuando hay mucha tensión en el sistema nervioso, lo que sigue es la relajación. Es algo bastante orgánico, ¿no? Como todo en la vida. Y empecé a hacer vibrar esa energía dentro mío y empecé a hacer lo mismo que ellos. Y eso empezó a cambiar la vitalidad de mis chakras. Yo ya estaba leyendo a Bárbara Brennan en ese momento, el libro Manos que curan. Empecé a estudiar cómo funcionaban los chakras y me di cuenta que mis chakras estaban más vitales y que yo tenía mejor energía. Luego vino la metafísica, vinieron Los Ángeles. Y, bueno, a través de la lectura y de la experiencia, empecé a trabajar con la sanación, pero para mí, porque yo estaba mal. En esos momentos, empiezo a aprender técnicas de sanación, porque yo decía, uy, qué bueno que está esto. Si está bueno para mí, ¿por qué no va a estar bueno para otros? Yo vengo de una familia de médicos, mi papá era médico, mi hermano es médico. Conozco bastante a fondo el tema de la ayuda al prójimo, la sanación y estas cosas, pero a través más lo occidental. Y creo que mi papá me dio esta cualidad, la de ver al otro como uno mismo, de tratar de ayudar. Y eso es lo que rescaté mucho de él, ¿no? Estas cualidades de él que siempre daba servicio, siempre ayudaba a los demás. Entonces, me sentí a mí mismo que, sin que me interese mucho la medicina, me interesaba ayudar a otros. Entonces, empecé a aprender profundamente cómo funcionaba la energía y cómo podía hacer para ayudar a otros en estos procesos de transformación. Entonces, claro, al principio estudié Reiki, que en esa época ya se estaba difundiendo, Magnify Healing. Trabajé mucho tiempo con ángeles, los ángeles aparecieron mucho tiempo en mi vida para guiarme en las sesiones de sanación. Y, bueno, así, trabajando, estudiando, investigando, experimentando, y empecé a hacer lo que hoy hago, que es sanación. La sanación es un proceso que se da energéticamente y que no hay que confundir con la curación del cuerpo. Cuando hablamos de sanación, muchas veces lo que queremos, sí, es curar las partes físicas, las dolencias que nos están aquejando a nivel de lo más duro de nuestro campo de energía. Lo que vibra más denso que es nuestro cuerpo físico. Pero la sanación tiene que ver con el nivel mental y espiritual. ¿Por qué? Porque es la mente la que sufre. El cuerpo puede tener alguna discapacidad, algún problema, pero la que está atormentada es nuestra mente, nuestra cabeza, nuestra percepción, nuestra forma de ver lo que nos está pasando. En el momento en que la sanación está realizada, la persona está en paz. Lo que tiene es paz mental. Por lo tanto, su cuerpo haya corregido o no su desequilibrio, su mente está tranquila, está en paz con eso que lo tenía atormentado. Lo que nosotros tratamos cuando hacemos sanación, obviamente es atender a todo el campo energético de la persona, cuerpo físico, emocional, mental, álmico. El alma, nosotros, bueno, esto es una definición mía, pero que muchos compartimos, es un receptáculo energético que acumula la experiencia de muchas vidas. El alma es la energía vital, pero también es un traje. Lo que pasa es que es mucho más sutil que el traje mental. ¿Qué es un traje? Nos ponemos un traje para venir a la Tierra. En esta atmósfera, en este planeta llamado Gaia, Gea, Urantia, necesitamos un vehículo para poder movernos en esta vibración, en esta dimensión. Entonces nos pusimos un traje. Nuestro traje más concreto es el físico. Los que siguen ya no son visibles. El traje emocional no es visible. El traje mental no es visible. Luego viene el traje álmico. Y un traje que ya no es un traje, sino que es la esencia, la chispa divina, el espíritu. De cualquier manera son definiciones. Esto en realidad no importa. Lo que importa es la profundidad de cómo funciona, qué hacemos cuando estamos haciendo sanación. Yo digo que la sanación es la vuelta al equilibrio. Es la vuelta a lo natural. Es la vuelta a reírnos y ahora hemos perdido la risa, entonces tenemos que hacer yoga a la risa. Es la vuelta a cantar y hemos perdido el disfrute de cantar. Entonces tenemos que ir a lugares donde se cante en vez de hacerlo en nuestras casas. Y la sanación es volver a la naturaleza de quién somos. Por supuesto, cuando todo sale bien, el cuerpo también responde a esta sanación. Para que ocurra esto tiene que haber un encuentro de frecuencias, que yo le llamo confluencia de energías, donde la persona puede lograr su sanación física, además de la mental. La mental, ya dijimos que la mental es obtener paz y que hasta ahí ya estaríamos bien. Mental y emocionalmente consiguiendo paz estaríamos perfectos, pero a veces queremos corregir problemas físicos. Si llega al físico, necesitamos que haya una confluencia de fuerzas específicas que tienen que ver con el karma de la persona, la intención de la persona, el momento de la persona. Y son cosas que a veces no ocurren o experimentamos muchas sanaciones y no llega al físico. Seguramente algunos han pasado por eso. Vamos de curandero, sanador, médico, homeópata, de mano en mano, pero no logramos completamente el equilibrio físico. Por eso digo, para que esto ocurra, como le pasó a Eric Perle y a muchos sanadores, a Jesús, a otros sanadores que... René May es un sanador impresionante que está en el foro Fe Vida. Tiene que haber una confluencia de fuerzas, intención, intención, deseo. La persona tiene que estar alineada con el deseo de curarse y de mejorar y no sentirse víctima de la situación. Entonces en ese momento tenemos unas altas probabilidades de que esa sanación llegue al cuerpo físico. Proceso kármico. Claro, estamos hablando del karma. ¿Pero qué es el karma? El karma es la rueda de la vida, la ley de causa y efecto que hace que podamos haber tenido para este plano, para esta encarnación, un plan de enfermarnos. ¿Pero para qué? Para aprender algo. ¿Y cuánto dura esa enfermedad? Y depende si lo aprendimos o no. Entonces van a ver que muchas enfermedades tienen que ver con los desarrollos de conciencia. Si hemos aprendido, no hemos aprendido, si estamos mejorando o no estamos mejorando, la ley del karma en esto funciona perfectamente. Van a ver que en esta época hay más niños autistas que hace mucho que no se veía. ¿Y qué estará pasando con los niños que vienen con estas dificultades? A lo mejor están enseñando algo, no a sí mismos, a lo mejor a sus padres, a su entorno. Porque somos seres orgánicos, no vivimos solos, estamos en una comunidad, somos gregarios. Entonces tenemos que comprender que la sanación no es solamente la sanación personal, es la sanación del grupo, es la sanación también de los que nos siguen. Nosotros creemos que si nosotros nos sanamos no estamos ayudando a nuestros antepasados o a los que nos siguen. Sin embargo, cuánticamente es así. Cada vez que nos procuramos un mejoramiento en nuestra conciencia personal, estamos ayudando a los que vienen y a los que fueron. Entonces acá la ley del karma tiene un valor muy importante porque si hemos hecho un plan de enfermedad para tomar conciencia sobre algo, bueno, estaría bueno en ese momento rever este plan, a ver cómo lo vamos a cambiar y cómo lo vamos a hacer rápidamente si es que no queremos sufrir. Y por último, la persona llega al momento con la intención, con su karma resuelto, en que elige el terapeuta o por sí mismo se sana y lo logra. Claro que se puede lograr la sanación, ¿cómo no se va a poder lograr? ¿Cómo no podemos cambiar el cuerpo si el cuerpo es un campo de energía cuántico que puede ser modificado instantáneamente? Bueno, tal vez le suene un poco fuerte esta aseveración, pero es así. Sí, cuánticamente nuestro campo de energía es una nube de electrones, de protones, es un campo cuántico, y si yo le doy la información correcta en el momento correcto, puedo cambiar el cuerpo. Ahora, el interés de mi charla hoy también tenía que ver con la misión personal, la misión planetaria. ¿Qué es la misión? ¿Todos ustedes, algunos de ustedes, saben lo que han venido a hacer en la vida? ¿Saben exactamente qué es lo que vienen a hacer? Claro, es una pregunta un poco profunda para plantearla así, de esta forma y en frío. Algunos se lo estarán preguntando en este momento. Algunos se los han preguntado durante toda la vida. ¿Qué he venido a hacer a la Tierra? ¿Qué he venido a hacer a esta vida? ¿Qué he venido a hacer en este entorno, con mi familia, en esta ciudad? ¿Cuál es mi proceso? Entonces, algo que los va a aliviar un poco, o no, por ahí los preocupa un poco más, no sé, vamos a ver cómo se lo toman. Bueno, la sanación es una misión, porque el planeta en su conjunto sufre de un desequilibrio. El planeta no, la humanidad sufre de un desequilibrio. Entonces, imaginemos, como dije recién, que si mi sanación personal está ayudando a la de mis hijos y mis nietos, y mi sanación personal está ayudando a los que ya no están por detrás de mí, ¿Cómo esto no es extensible a mi ciudad, a mi grupo, a Latinoamérica o a toda la humanidad? Claro que es así. ¿Pero por qué es así? Porque vivimos en una conciencia que es compartida por todos, en un inconsciente colectivo, si se quiere, pero más allá, más cuánticamente, vivimos dentro de un campo morfogenético, si lo queremos decir tan difícil, pero más bien diríamos que somos una unidad energética toda la humanidad. Cuando uno cambia, está ayudando a cambiar a otro. Y hagan la prueba, si alguien se ha sanado en su casa, va a ver que el entorno ha respondido a esa sanación. Este efecto, que es un efecto que también se conoce en la música, se llama resonancia. La resonancia es cuando un campo energético vibra de una manera, los campos que están cercanos empiezan a adoptar esa forma de vibrar. Entonces, si somos un campo energético, logramos sanarnos, que nuestra energía se eleve por encima del promedio, todo lo que está a nuestro alrededor, estoy hablando de la familia cercana, forzosamente va a cambiar. Claro, va a cambiar y gracias a Dios que esto sucede. Gracias a Dios que podemos, a través de nuestra sanación personal, que los demás también puedan cambiar. Por eso es tan importante seguir esto como una misión. Ya no es una misión personal, es una misión planetaria, porque ahora estamos hablando de la humanidad como un todo. Si ustedes quieren ayudar al planeta, ayúdense a ustedes. Si ustedes quieren cambiar algo de lo que está ocurriendo a su alrededor o lejos, no importa dónde, tenemos que empezar por casa, tenemos que empezar por nuestra propia energía personal. Y la sanación para esto puede ser una misión de vida. ¡Guau! ¡Qué bueno! Entonces, hasta ahora no he sabido qué he venido a hacer en la Tierra, pero ahora por lo menos ya tengo algo que sí quiero hacer. ¿Pero para qué hacer esto? Para ser felices, para disfrutar de la vida, para divertirnos, para vivir en armonía, para estar en paz. Entonces, la sanación va a ser un proceso personal, como misión, como misión planetaria, para que todos podamos disfrutar de estar en paz. Me parece que me están corriendo. A ver. Cinco minutos. Ok. Gracias. Vamos a ver, en estos cinco minutos, una analogía que a mí me gusta, porque tiene que ver con la inteligencia personal y cósmica. Todo en el universo es información. Entonces, imaginemos qué hace una célula. O qué hace una célula del hígado. Vamos a poner al hígado como ejemplo y a una célula. Yo no sé, ¿alguien tuvo una célula en la mano? No, jamás. Seguramente. Yo tampoco tuve una célula del hígado en la mano, pero imagino que esa célula está contribuyendo a que junto con otras células, el hígado funcione de determinada manera. Entonces, esa célula tiene una información que contribuye a algo global más elevado, que es el hígado. Entonces, muchas células contribuyen al hígado. Claro, el hígado, el riñón, el corazón, todos los órganos, ¿qué están haciendo? Están trabajando para un plan mayor. Ellos no lo saben. Sin embargo, tienen una información de qué es lo que tienen que hacer. Cada una sabe exactamente lo que tiene que hacer para proveer un bien a quién. Al cuerpo, al cuerpo físico. Y el cuerpo físico le está brindando información y completud y sanación a qué. A algo superior, al emocional, al mental. Y así le estamos dando información también a nuestro campo álmico. Pero eso no es solo con uno, sino con el resto. Porque nuestra energía, que a lo mejor, como misión personal, no sabemos hacia dónde va, sí sabemos. Sí sabemos. Sabemos que estamos en un proceso de transformación. Sabemos que este proceso de transformación es personal y planetario. Y sabemos que ese proceso también afecta a nuestro sistema solar. Y sabemos que no solo a este sistema solar, sino a toda la galaxia y al universo. Porque ahora ya nos damos cuenta que no estamos solo haciendo este trabajo. Este trabajo es de todos. Es comunitario. Por eso es la era de Pisces. Bueno, la era de Pisces es la que dejamos. Pero entramos en una conciencia pisciana. En una conciencia de comunidad. De manera que este trabajo no es personal, no es individual. Es de todos. Cada uno que se ayuda a sí mismo a mejorar, está ayudando a la conciencia de su grupo. De su ciudad. De su región. Y del planeta. Para ir redondeando un poco la idea. Yo utilizo una técnica que se llama reconexión. Que es una forma de tomar la energía del sol, los rayos gamma. Y utilizar esta frecuencia para poder modificar el ADN. Poder ofrecer sanación a las personas. Pero esto es lo que yo hago. Y hay muchas otras técnicas y formas maravillosas a las que ustedes pueden acceder para realizar esta misión. Esta misión personal y esta misión planetaria. Que es estar bien, estar felices y estar sanos. Bueno, acá terminamos. Así que bueno, muchas gracias a todos. Voy a estar en el stand A12, donde está mi amiga Maru de Los Chocolates. En el stand A12. Y ahí les puedo repartir folletos si quieren ver los libros y todo eso. Gracias. 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 Aplausos. 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 Gracias.